¡Ale, ale, 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 ale! ¡Sin el catascón! ¡Ay, ule! ¡Añá mal unca, ¡Catascón un juez! ¡Ay, ule! ¡No te bailan! ¡No te bailan! ¡Catascón un ángel! ¡Ay, ule! ¡No te bailan! ¡No te bailan! ¡Catascón un ángel! ¡Catascón un Pulaluleza ¡Ay, ay, tata y émanta! ¡Síle François Bocández ¡Ay, ay, émanta! ¡Basquí no ndia y xógef Koto ¡Osman y a y copilique! ¡Nadén me entro la tierra ¡Namagadía Backele! ¡Présidente no asise ¡Nakadascor le carfarema! ¡Afueñita o nabaje ¡Egidu katéng! ¡No pitañato dé! ¡Se dúsa no es Koto ¡Que mune el apukole mamandine! ¡Catascón un maluco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!